¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte? Que tú eres y te digo mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo pueden negar Oh, oh, oh Esa es la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vision como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Lo, 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 na' Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella lo que quiereo, deje el vacilar Relata abajo, pata abajo, sin parar Y estar soltera, está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera, está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera, con sus amigas revuelta, 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 revuelta Ella está soltera, con sus amigas revuelta, papá la discoriana que le rinde cuenta ¿Dónde están las mujeres solteras? 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 Ella quiere beber, ella quiere bailar Tú no, yo la dejo y lo quiero olvidar Oye bebé Qué lo que es papi Tengo un trabajito pa' ti Dímelo Ya tú sabes mami, no es siempre Tírame datos Tírame, 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 tírame Tíramelo Soy cosicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, no hablo de la nalga Soy cositaria, me pongo fina